Ya llega Brito, ya llega Ah, espera Ah, espera Por fin asumió una responsabilidad Después de bono de fin de año Todavía de bono de fin de año Ahí está Dani Hola Dani Hola Pero mira que lindo que está Que lindo, hay solcito Cuando yo canto en el cuerpo Mira con un tortuga Año 91 No sé si tanto Mirá, mirá como En una brasilera es como que Menea más, viste En la cumbia hace más repiqueteo Acá es como que Una zamba candente Volvemos a los carnavales de Mercedes En breve Bienvenidos a la avenida Madriaga y aquí está La nieve Ahí entra el otro Tirás la pluma Todo Y entra Dani zambando Dani pero vos llegaste a bailar O animaste nada más Bueno como estamos Che que lindo que está Ahí el lugar Si, si Toda la gente Está estante Mirándome Ahí está Todos miran Pero nadie se acerca a bailar Estamos en el año Y nadie Aquí Siempre creo que Eligen los viernes Aquí las chicas que limpian Porque me ven bailar Tendríamos que llevar y poner unos parlantes A lo mejor así la gente se enchufa un poco Para mí me da vergüenza Vamos a ser como los grupos de cumbia que tocan en los barrios Y que van saludando Y ser parte de esos saludos es muy importante Si Gillo te nombra Vos ya estás en otro nivel Que hay un integrante del grupo De los tribunales Mirá, mirá, mirá Esa no hablan en castellano Alta llanta hermano Esa no hablan en castellano Para mi amigo que me recomendó Este tenés que llevar mi amigo De un conocido comercio Le mando un abrazo El que mira con su mamá Ahí está Ahí vamos Buenas noches Y del barrio Patono Que nos está viendo Y dice Gracias por la buena onda Que le ponen en la mañana chica Muy bien ¿A qué más le dedicamos? Vamos a ver Vamos a ver Dani ¿Tenés que dedicarle a alguien El baile hoy? Hospital Vidal Para los pintores Del hospital Vidal Vamos Pintores del hospital Vidal Bien Si señor Me dijo la vez pasada Cuando hubo un acto De los enfermeros Me dijo Para los pintores Del hospital Vidal Vamos Después que te mejorás De salud Te hacen chapa y pintura Y salís joya a la calle ¿No? Para Mari de San Luis del Palmar Vamos a ver en YouTube Quién es que están Bueno Para la gente Que trabaja en el cotillón Que está acá a la vuelta Por Junín Que antes de abrir el negocio Nos ve Ayer le fui con un globo Un globo unicornio Y me dijeron Yo los estuve viendo Con el mate hoy Para las señoras que estaban Para las señoras que estaban Ayer En la plaza De la plaza Ese brite Cuchicheaban Ah Cuchicheaban Y le decía A la del lado Y vos te hacías Al que no escuchaba Claro Y yo no me hacía Al que no escuchaba Para No señora No señora No es de Decirme De No nos va a Rápido Y yo no me hacía Y yo no me hacía Yo te miro Hasta la espalda Yo te miro Hasta la espalda Para Jorge Maciel Que dice Brite Es capo De Buenos Aires También Desde el barrio Molina También manda saludos Terminaremos el año Con alguien que diga Yo quiero auspiciar Este momento en la radio Y que diga Presenta el baile de los viernes Exacto No es muy caro La bailarina De mi amigo La bailarina Un viernes tenemos que ir ahí Nosotras Y le bailamos Ahí atrás Un viernes arrancamos El programa desde ahí Después No sé si llegamos Para las 10 Porque caminando De ahí hasta acá Que hagan el aguante Acá y un Y alguien nos volando Ponemos el auto En conviviente Ah puede ser Ponemos el tema Ponemos el tema Más difundido Lo que bailamos Lo que se difundió Los top dos Los top dos del 2023 Te está pidiendo Rolando Ah quiere top Vos que sos el DJ Del momento A qué personaje Le pido también A qué personajes Claro por supuesto Él quiere Qué personajes Duqui o María Becerra Algo así Mirá Ah se arranca Como Emanuel Ahí va Vamos 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 Panadripas Tenería La Buenos Aires Desde Enburucuyá Para toda la familia Truyen Para Marilín Muñoz Bravo Muy bueno Dice La panadería Podría poner Ahí está Emanuel Noir Para Ana María Ramírez Bravo Brites Vamos Vamos Esa gorrita de costado Te digo Le falta la pollera a cuadros Claro La escocesa La escocesa Que usa Noir Ahí empieza Cuidado Yo igual te digo Que debe ser De los pocos Sino el único De toda la gente Que yo conozco Mirá De toda la gente Que conozco Que puede hacer esto No De los móviles De toda la gente Acá Qué se hacen Los que Mirá Lo que tenés Que aguantar Eso Pablo Miguel Leandro Acosta Juan Martínez A ninguno Le tengo fe Para A Rolando Quintana Que haga ahora Esa pierna No sé A los hermanos Romero en dúo No 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 Alfredo Emanuel Rizzo Vamos todavía Desde Yo me caigo de cola En la primera Que hago así Quedo sentada A mí me agarra un calambre Y nunca más me levantan Me van a traer así Quedó congelado Qué grande Dani Bueno Contanos Se habilitaron Todas las playas De ahí que estás arriba Se ve que hay Arena Que está No, no, no Pero una aclaración Dani Mañana una Claro Una hoy Y la otra mañana O sea Hoy Molina Punta Y mañana la que falta Acá en el Sí, el vino uno Gracias a mi fan club ¿Dónde está el fan club? Gracias a mi fan club ahí ¿Los árboles? Gracias a mis espectadores A ver A ver A ver No se ven No se ven Dale una pantalla completa A ver Dale una pantalla completa Del edificio Del edificio Lo están mirando Claro Saludan desde los edificios Vamos a correr un poquito Vamos a correr Corra, corra, corra Corra la coneja Que no se caiga Ahí se cae Gracias fans Ahí está Hay gente que va a caminar La gente está Haciendo la higiene De la ciudad Es que son tímidos Los fans son tímidos siempre Eso es lo que pasa Pero este es el famoso Que le corren a los fans Generalmente a los fans Éramos tan humildes Que nosotros Corríamos a los fans Bueno Ya le aviso quién está Tempranito Mire lo que está dentro Espectacular Bueno ¿Cómo es el tema entonces De las playas? Porque el fin de semana No sé Parece que va a llover Pero calorcito va a ser Por ahí es una alternativa Sí Recordemos que hoy Se habilita Molina Punta Sí Y mañana se completan Las cinco playas Con Molina Ah con Malvinas Las dos Malvinas Y Arasatí Bien Entonces el fin de semana Quedarían las cinco ya Las cinco playas habilitas Ahora desde el sábado A las diez cuando habiliten Están todas habilitas Todas habilitas Sí Ayer leí algunas declaraciones Del funcionario ¿No? Encargado de las playas Que decía que los salvavidas Se capacitaron también En En tratamiento Con Situaciones en las que Puede aparecer fauna autóctona Es que sí Debido a la aparición De yacarés y lobitos de mar Sí Me pareció medio mucho Lo de lobos de mar ¿Qué hubo? El lobito de río En realidad El lobito de río Lobito de mar Me pareció un montón Pero bueno Estaba bastante inundado Lo que pasa es que Había muchas olas Y entonces había viento Y dijo Este es de mar No es de río Pero bueno Pero claro Lobito de río Yacaré Y por supuesto Las tradicionales Y nutrida fauna Con serpientes Que tenemos en toda la región Así que Vígora serpiente Hay que tener mucho cuidado Bueno Dani Un abrazo La dosis de energía Que se necesita Bueno yo le digo rapidito Salude ya Ana de San Luis del Palmar Salude Para Mónica de San Roque Y su esposo Javier Bueno muy bien Listo Perfecto Ya está Hay otra más acá Desde el barrio Parque Cadenas Mari y Oscar Mari y Oscar De Parque Cadenas Ya está Al hoyillo Claro Y ahí Este también Ranking 23 El pasito Sabes que He visto hasta funcionarios Bailando y haciendo el pasito Sí Sí Primer nivel Bueno está Roberto también Por otro lado De la ciudad Gracias Dani Un abrazo Hola Roberto Buen día Muy buenos días Cristina Buenos días al equipo Entramos en la parte seria Del programa Del otro lado